Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su esquí. Andarás bien por la 66. Se menea de Chicago hasta el mes. Son dos mil millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Vas por San Luis, mejor está Missouri. Ciudad de Oklahoma tan bonita. Verás amarillo, galopas a Mexico. Kansas, Arizona, Noville, Solana, Grandes and Rockets, San Bernardino. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Vas por San Luis, abajo está Missouri. Chilad de Oklahoma tan bonita. Verás amarillo, galopas a Mexico. Vas por San Luis, abajo está Missouri. Chilad de Oklahoma tan bonita. Verás amarillo, galopas a Mexico. Yoh, yeah. Yeah. Kansas, Arizona, Noville, Solana, Grandes and Rockets, San Bernardino. Yoh, eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la sesenta y seis